Voy a enseñar el sitio donde está haciendo una peli Océano ¿Ve? Está súper bien Está súper súper bien Océano Lo que le hice al lado del cruz náutico del puerto Está estupendo O la noche también Me voy a venir esta noche Puedes llamar hostels Hay hostels Otro día voy a hacer un video con lo que hay en la parte Recordadlo, Océano, el Gijón Está estupendo Y nada, pues ahora me voy a ir a disponer a comer Y a descansar un poco innefista en el hotel Y luego a la tarde ya Me voy a ir a la calle cordida Mirad Ya se enseña la casa Un poco más disimuladamente Disimuladamente Como hay gente Está estupendo Bonito, bonito, de verdad Y ahí están los barquitos Y aquí estoy yo Con mis gafas de adrenalina en rueda ¿Qué os parece? Lo prometido en deuda Os dije aquí Me voy a ir a preparar A preparar una serie de videojuegos De fútbol Y lo prometido en deuda Os dije Me suscribiría al canal Alicia CCC66 Porque me voy a hacer una grande viajera youtuber Por España o por donde sea Pero voy a viajar a Tiras Pues eso Lo prometido Suscribete a mi canal Os voy a dar muchas recomendaciones De ahora Esta semana no a Gijón Luego más adelante ya veremos Y eso Suscribiros a mi canal Dadme mucho like Y mucho amor Y os dejo Voy a cerrarme a ver como se encuentra la playa Me parece que como hace un buen día La gente se animaba a bajar a la playa Voy a ver como se encuentra Ya la puedo grabar otro video del ambiente de la playa Adiós zapones